Para ti Hoy no rodea el silencio a los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres decir Por mi forma de ser causé Una herida mortal Yo sé Pero ahora nada puedo hacer ¿Sabes qué? Soy así Que está raro tu novio dice Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que en mi año fue ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no lo dejes Nombra a la deriva En mi salva este amor Ay doblegate y humíllate Y olvide esos recuerdos Esos malos momentos que yo te hice vivir Que yo cuando despierte Por fin de esta locura Tendré que arrepentirme y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo he perdido amores pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba No lo quiero perder O no lo quiero perder Lo quiero perder No lo quiero perder Hoy estoy confundido, ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven, ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor cielo azul Que ya hay que estar cansada, dice Que no puede Seguirme soportando tanto Que ya yo no soy mal Espera que mi luna cambie, no sé Y con ella yo cambio Del mal al bien solo hay un paso Ven, dirígeme a andar Ahí yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido Ella no ha derramado el dolor de la prisión Que afórmame o destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Inventame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo he perdido amores Pero este amor, Juan, no lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor no lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Algún día cambiaré